Cuando las temperaturas bajan y la nieve cubre el suelo, hay perros que simplemente no pueden contener su alegría. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué? Bueno, resulta que la madre naturaleza ha dotado a ciertas razas, especialmente las nórdicas, con características asombrosas que les permiten prosperar en climas fríos. Por ejemplo, el Alaskan Malamud tiene patas anchas y peludas que actúan como raquetas. Evitando que se hundan en la nieve. Los amoyedos tienen ojos almendrados que les permiten entrecerrarlos para protegerse del viento frío sin perder visibilidad. Las orejas pequeñas y peludas del husky siberiano retienen el calor y reducen el riesgo de congelación. Algunas razas incluso usan sus colas peludas para calentar el aire alrededor de su cara mientras duermen, permitiéndoles inhalar aire precalentado. Además, razas como el perro finlandés de Laponia tienen una doble capa de pelo que atrapa el calor y repele la humedad. Y no olvidemos las almohadillas plantares gruesas y grasosas de razas como el Elkhaun noruego, que evitan la congelación. Entonces, la próxima vez que veas a un perro nórdico jugando en la nieve, sabrás que estás ante un verdadero team frío que disfruta de cada copo de nieve.